Saludos viajaros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez voy a traer un mazo de clerical basado en esta cartita, la iglesia del pináculo, ¿vale? Básicamente los combatientes que tenemos en vez de pegar con su ataque, pegan con su defensa, eso es lo que hace la iglesia, ¿vale? ¿Por qué es bueno este mazo? ¿Qué carta es increíble en este mazo? El caballazo lastigado, ¿vale? Un 3-7 con guardia, preludio, obtiene poder de asalto si hay un amuleto aliado en el juego, obtiene más 4-0 desde el comienzo de tu turno del oponente, hasta el comienzo de tu siguiente turno. Es decir, que con la iglesia me dé de 7 o de 9 con la evolución. Aparte de eso, es un mazo muy muy defensivo, como veis es un mazo bastante carillo, ¿vale? En viales. Llevamos la Blancanieves porque es una guarda increíble de costeados para limpiar mesa. Llevamos la Coraza de Gemma, muy buen amuleto que además combina con la Blancanieves. Gingia de Esperanza, carta también muy muy buena para limpiar la mesa. Llevamos los 3 Coralibes de Marzo, que es una carta increíble. El soldador ojalata, la evolución hace 3 puntos de daño. Si puede acertar a uno y puede acertar a otro, que está muy muy bien. Una sacerdotisa enjollada para combinar con nuestro único Garuda, que a veces puede darte la partida, ¿vale? No siempre te va a dar la partida, pero a veces puede hacer esos 3 puntos de daño extra al abrir amuleto y ganar, ¿vale? Para un mazo de control, muy muy defensivo, también llevamos incluso las Files, las Ciervas de Cerinia. Un mazo bastante caro, la verdad, en viales, muy muy caro. No sé si rondaba los 60.000 viales o así. Y muy bueno defensivamente. Vamos a jugarle un poquito el ladder y vamos a ver si da buenos resultados. Vale, empezamos a un dimensional. Marionetas, supongo. Marionetas hay que tener cuidado porque a veces tiene una salida bestiales para empezar y son muy duras. De todas formas, mira, somos primeros, que siempre es bueno. Demasiado bueno en este juego. Princesa Blancanía de Espaldado está muy bien. Luego podemos combinar esto y esto, una otra cosa costada, puede estar bien. Vale, me gusta la mano. Me voy a quedar. Tampoco tenéis que ir, por ejemplo, a buscar el templo de la iglesia a tope, ¿vale? El mazo puede ganar sin el templo de la iglesia, muchas veces. Tiene tanta herramienta defensiva el mazo y tiene tanto valor que a veces no necesita la iglesia. Otras veces sí necesitas la iglesia para terminar de rematar las partidas, ¿no? Y sorprender un poquito. Ahora vamos a jugar primero la Blancanía, a ver. Ahora... Si puedo tradear algo con ella, quizás saquen que la corteza de gemas. Me gusta esta forma más el templo porque tiene mejor sinergia. Podría limpiar, limpiar. Nada, vamos a hacerla así. Eso y una de las que es así. Si quieren tradearme la que la trae. Y ahora vamos combinando con estos dos. Lo puedo tirar en esto con la evolución. Y ya intentamos controlar la mesa. Todo lo que podamos. Vale, me la va a matar, ¿no? ¿No significa que va a tradearme la que no es? Vale, pues... Lo bueno es que ese templo me va a curar mucha vida. Ah, no me la va a matar. Pero es que te la maté yo aquí. Ah, algún daño que ahorro. Algo, algo. Por esto. No, no me la mataré. En tu turno jugaremos... Esto. Seguramente pueda matar este bicho y posiblemente lo que me saque. O que pegaré el 5, el soldado. Ah, igual, mejor todavía. Perfecto. Perfecto, me bajé un 4-3. 4-3 es fácil de matar. Y encima el 4-4 también. Se me va a quedar un turno bastante bueno para mí. También es bueno. Ambas cenas son muy buenas. A ver, una opción. Con esto puede abrir los dos y se muere uno. Evoluciono y lo mato. Pero yo creo que es más interesante usar el té de cola libre porque voy a poder seguir usando la cierva y abro esto y el té de cola libre no lo abro pero lo dejo medio abierto. Está buenísimo. Matamos. Y matamos. Ah, nos va curando. Dejame una mesa buena. Esto es lo que yo llamaba de valor, ¿no? Esta jugada tan poderosa. ¿Veis que jugada tan poderosa? Me lo curo. Ahora tengo doble mesa. A ver si saca algo o tiene que ser para matarme aquí porque si no, se le va a morir. También me va a sacar dos bichos pero se sabe que uno se le va a morir. Y ahí tenemos ya la ventaja nosotros. Ahora podemos usar el ciervo cualquiera de los más. Pero si en turno 7 está interesante jugar el resto más ciervo. También. Vamos a hacer muchas cosas. El ciervo que se cura también puede ser guay para ser un trade y se cura cuatro. Incluso con la evolución. Él ya está pensando a ver si no limpio si bajo un bicho se va a morir el bicho. Pero si no limpio me pega simplemente y no baja nada, ¿no? Porque así me muere. Yo creo que sí o que vamos a abrir Vamos a abrir la cierva. Me está intentando hacer la otra. Simplemente por la limpia. Bueno, supongo supongo que le compensa. Me está bajando mucho la vida. Perde de ese bicho. Ahora saca otro. A ver. Esto es bastante bueno. Puedo jugar esto también. Si de turno lo abro de todas formas. Jugar esto y no evolucionarlo. Puede estar bien. Puedo seguir jugando esto e incluso esto más esto que me gusta. Bueno, eso me gusta, me gusta. Se me queda muy bien eso. Puro un poquito. Todavía eso no se abre. Se va a abrir al principio de turno, pero bueno. Sigo teniendo amuletos. Voy a abrir uno. Este puede evolucionar. Vamos a hacer cosas chulas. A ver, ¿qué hago? Tengo el 4-5. Lo que me está... Lo que me está en la cara me la está dejando bonita. Eso es verdad, ¿eh? La podemos evolucionar. Mato a aquí. Sago esto más del ciervo y se muere aquí. Y esto se abre. Y por lo menos dejo un 8-8. Nada más es así. Yo creo que es suficientemente bueno. Bueno, un 8-7. Ahora me puedo hacer igual. Curando con esto... Tengo Jin. Puedo pegar Jin. Pegarle mucho daño. Tengo 11 de vida, pero él no ha generado muchas marionatas. Y la que ha generado la uso. Ahora tenemos la mesa nosotros bien buena. Vale, con el... ...ofensivo. Bueno, el problema... No tiene mucha marionata. El problema es que yo tengo muy poca vida. Y... Bueno, vamos a combinar. Simplemente no. Puedo pegar aquí. Bueno, puedo pegar aquí directamente. Espero que me nos daño. Se muere ya. Por esto que van a curarme. Curarme. Y ahora viene... Ahora el problema del mazo de marionata. No he tenido el 3-7. Y... Ahí puedo hacer mucho daño con la marionata. Mientras no me vaya pegando a la cara. No, y ese ha sido el problema. Vale. Vale. Vale, no me va a complicar. ¿Se va a morir? No quiero darle marionatas. Limpiamos. Tiene dos cartas. No puede tener al 11 de daño. Se protege un poquito. Y lo matamos. Tenemos infinitas formas de matarlo, ¿no? Ahora con Jin. Vamos. Valente. ¡Vamos! 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 ¡Vistoria! Como habéis visto, un mazo se defiende muy muy bien. Muy defensivo. Y hemos ganado la partida. Vale Rúnico Rúnico puede ser un gran problema A Rúnico Si necesitamos la iglesia Realmente Necesitamos mucho la iglesia Para poder pegarle con el 3-7 Muchas veces Y que no pueda matarme con la quimera gigante Y al ser primero Es una gran, gran buena noticia Así que me voy a quedar simplemente con esto Vamos a jugar la esfera Corazas de gemas Y presión, presión, presión A veces también le pueda ganar Aunque no le mate en turno 9 Porque llenar la mesa Con bichos con tanta vida Ha sido una vida muy alta 3-5, 4-5 6-6 Que su quimera gigante no puede limpiar la mesa Es como si tuviese 30 o 40 puntos de vida Con la mesa Esa puede ser también otra forma de ganar Pues lo mejor es orientarlo a presión Presión, presión E intentar matarlo Seguir con la coraza Turno 3 del templo Que me entre mejor en curva Luego pascuaremos coraza adoración Por ejemplo Y ya luego ya empiezan a abrirse las corazas Y ya empiezan a la coraza Acordad Presión, presión Todo lo que podáis Incluso a veces ignora su mesa Y le pega en la cara Si puede Aprender esa mesa Esa es una ignorancia Pero bueno Tienes en carta Debería ser complicado Que pudiese matar Eso Si no juego a otro bicho Y el siguiente Tú no juego El ciervo El ciervo Este De golpe Abro este amureto Y le mato a este bicho Lo bueno es que le limpio todo 5-7 O sea Ambas limpias Ya que mata a ese bicho Y esto te la ve a ambos Y me voy a curar Podría ser planteable Incluso no matarlo O matarlo con esto Matarlo con esto Incluso mejor Esto es 5 de vida Que más molesta O sea Que me mate esto Con el hechizo Si hace eso Por lo menos Me daño El siguiente turno Ya se abre 6-6 Aunque no puedo atacar Pero bueno Esta en mesa Podemos jugar Doble esfera También puedo jugar La doble esfera En el turno 8 Para abrirla con el Garuda Aunque no Creo que sea un gran plan De juego Tentas ganas con Garuda Creo que es más interesante Jugar la esfera Ya para intentar sacar Las cartas Lo antes posible Y nada Y nada Él usará un hechizo Me matará algo Posiblemente Saca un doble hechizo Y me matará dos cosas Puede sacar un bicho Producionarlo Y un hechizo Y Qué curioso Ha sido eso Pega ahí Por algo especial Porque no ha matado A la tortuga Que pega más Además Perú no me mata Wow No es que eso Mala jugada ¿No? Pero Simplemente me deja Un poco Esto está bien Pero yo creo que Esto es mejor Más presión No me han dicho Él va a empezar A limpiar cosas No me preocupes Por lo guaco Vale Garuda puede llegar A ser bastante daño Garuda pueden ser Perfectamente Tres Que tenga tres amuletos Abrirlo Hacer nueve Si hace eso Le voy a pegar De ocho Si le pego de ocho Me puedo plantear El Garuda Porque son Puede ser nueve Seguro Esto es todavía Más daño Con el Garuda Por verdad Vale Me he dejado Un 6 ahí vivo Mete de ocho Vamos Vamos Lo tengo que aprovechar Ahora me voy a pensar Esto Fuente regresiva Atrás Siento tú No sabría Y esto Me va a dar Lo vamos a jugar En el segundo Me tiene que limpiar ¿Vale? El 1, 2 Y el Tengo letales Es Messi Si no limpio Lo mato Te quedan nueve Muchacho Te quedan nueve Muchacho Vamos a sorprender Esto Y no la voy a liar Yo sé que siento Tú no Hombre Voy a dar un hueco más Puedo limpiar Incluso Con esto Porque esto se abre No le voy a sacar Más Si no es tan descarado A ver Podría haber algo Que le cubre ¿Vale? Pero Vamos a ver que no Mira que bueno Vale Pues son tres mulatas Que se van a abrir Y son nueve de daño Y este encima hace daño Mira que bueno Madre mía No veas Ha salido el combo meme Tiene el combo normal Que es el del 37 Y este es el combo meme Pues ahí lo tenéis Vamos a echar el último partido Vale Dimensional Supongo que también será marionata Está doplada de marionata Es un death Es un death super bueno Para subir el ladder Creo yo ahora Vale Esto es muy bueno Esto es muy bueno Y esto es muy bueno Hemos sido el primero de las partidas La hemos ganado Somos segundos Esta partida Debería costar un poco más Si no me van a desacer Hotel mazo Cuando soy segundo Porque es el turno 4 Perfecto ¿No? Siendo segundo Si tenéis Acero hotel mazo Yo espalda en carta Es una carta Que entra perfectamente En esta lista Pero perfectamente Vale Ahora vamos a Blanca Nieves La escritura negra de ciudad Me gusta para el 3-2 Que cuando muere Saca una marioneta Por ejemplo No es de marionetas Parece que no es de marionetas Parece que es Parece aquí Parece que es del mazo No es mal mazo, eh Yo creo que Es cierto que la marioneta está muy bien Pero yo creo que Dimensional Midrange normal No es mal mazo Mira, si te vas a decir Nada más Es ese tipo de jugada Y no es para nada Mal mazo Vamos a jugar esto Ya para empezar A curarme un poquito La coraza Es un mazo defensivo Tenemos capacidad De limpiar la área Con la Juana Ahora vamos a jugar A la coraza Más una escritura negrecida Voy a bajar otro bicho Debería También que no lo bajen Parece un híbrido Vale, no es mala idea Jugar un híbrido Eso no lo he entendido Eso no lo acabo de entender Por qué ha jugado esa marioneta Que alguien me explique Por qué ha jugado esa marioneta Que alguien me ponga En la sesión de comentarios Por qué ha jugado esa marioneta No lo entiendo ¿Vale? Yo no lo entiendo No tengo ese nivel Qué guay No tengo nada que jugar No tengo nada que jugar Hasta tu no sé Pero lo bueno es que es la iglesia Iglesia, caballero Y la evolución Lo mismo Lo mato a la hecha Lo malo es que no puedo jugar Nada en el siguiente turno Salvo a robar Y... Pero bueno La fila Es un... Evolución Alca un 6-7 6-7 Buena guay Ha gastado el 2-2 Se ha convierto Cualquier marioneta Esta carta El rococó O sea, carta Animazo Me destroza Para ponerle El 3-7 Es que lo convierto En 1-3 O la 4-5 Esta Imagínate con 6-7 Evolucionada También lo convierte Vale Estoy... Esta va a ser la partida De... Briquear Ah, mira Mira No es... No más... No pensáis de forma ni idea Voy a robar algo útil Voy a robar algo útil Un bicho de coste 4 De coste... Algo de coste 5 Que pueda jugar Vale Bueno, al menos esto significa que Puedo jugar cosas He robado algo Y lo voy a volucionar Y lo voy a jugar Vamos a coger esto No Le mato el 2-2 Por lo menos Menos más Si es que hay que tener un poco de fe Esto cambia mucho Tener un 4-5 A... No tener nada Y esto que luego se abra Vale Vale, vale, vale Esto va cayendo un poquito de calor La partida Ya no está tan cómodo a él Ya tiene que lidiar con mesa Por cierto, tú no puedes jugar el afile Puede ser interesante jugar el primer caballero sin la iglesia Simplemente de forma defensiva Y ya lo siguiente a jugarlo con la iglesia También puede ser interesante jugar esto Más esto Y hacer algo más Todo depende de lo que él haga, ¿no? ¿Qué me quiere matar? A mí me da la tortuga El 2-5 de la cara Y si se muere No está tan mal Vale, eso lo va a evolucionar No lo puedo matar, ¿eh? Vale, esto no... El Garuda no me vale de nada A... Me puedo jugar un 50% Pero es que entonces no hago nada Nada, tengo que jugar la fija Mata el 1-1 Vale, es una jugada de mierda Pero bueno, se abre el 6-6 también Sí que no está tan mal Pongo buena mesa Me cura un poquito Vale, no está tan mal Ahora jugamos el cabello de celestial Como he dicho antes Para defendernos Hay que pensar que un 3-7 Es muy bueno de forma defensiva, ¿no? Lo malo es que me estoy quedando sin amuletos No, no Claro, en tu noche se pasa la iglesia, caballero ¿Qué mal? Me pega la cara No hay que matar Mata el 4-7 Para compensar... No ha matado lo peor Tampoco lo mejor Puedo directamente eliminar esto Jugar esto Si tiene la orchis me va a matar Porque me quedaría 11 Pero yo creo que es lo mejor Así que jugar esto Puedo directamente evolucionar esto Pegarlo a la cara Se mató aquí Y pegó esto igual Se mató También puedo... Espérate Vamos a hacer más precavidas Vamos a limpiar Hay que morirse Hay que morir No, hay que morirse Esto me salva de... Subfinisher Vamos a usarlo, ¿no? Un poco de cabeza Me he hecho muy bien Ahora... Ve... Esperamos... Pegaramos primero con el 8-5 Son 8 7-15 Esto es letal. Esto es letal, lejísimo. Tengo lo que lo voy a hacer. Tengo de 8. Vamos a la iglesia. Tengo de 2. Ah, no, se pegue de 1. Cierto que no es de mi clase. Bueno, me da igual. No es letal, pero... No es letal, pero... Es partida. Yo creo que es partida. Me protege. Esta es su finisher. Y con el oso, aunque sea, lo mato, ¿sabes? Me tendría que limpiar un 8-6, un 7-7. No me mata, tengo el 3-7. Esta es partida. Bueno. No, no. No. No, no. 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 No, no. 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 funciona la iglesia hasta aquí el vídeo se ha quedado un poquito más largo medio horita lo que tienes es jugar con más controladores que se que son más lentos de jugar suerte en vuestro camino viajeros adiós a todos